¡Ven aquí a visitar mi hogar! ¡Mi hogar! Ven, te mostraré, es mi casa feliz. Yo vivo con mi familia aquí. Y las demás que a sus lados verás. Ahí viven mis vecinos que muy bien conocerás. ¡Muy bien! Ven aquí a visitar mi hogar. ¡Mi hogar! Estas calles se conectarán. Pon mucha atención, forman mi comunidad. Existe una tienda en la que vamos a comprar. Y en la estación hay mucha gente que quiere viajar. ¡Qué lindo el perrito! Es de los bomberos. Conoce al conductor que nos saluda. Vamos al correo por correspondencia. En todo el pueblo hay convivencia. Ven aquí a visitar mi hogar. ¡Mi hogar! ¡Qué grande comunidad existe en mi hogar! Ven aquí a visitar mi hogar.